En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Slat Digger y Slat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un jugo y móvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Slat